Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Sergio Valdés y hoy vamos a hablar de páginas de recursos gratuitos que pueden conseguir en internet. Estas páginas me han ayudado bastante tanto a sacar trabajos como a generar recursos para distintos proyectos. No estaré en ningún orden específico y todas las páginas son para distintas cosas, entonces pues vamos a empezar. Número uno, estudiobinder.com. Esta página te da muchos templetes para hacer producción, básicamente. La página está enfocada en el cine, pero también toca un poco temas de producciones audiovisuales. Hay videoensayos de temas específicos de directores como Denis Villeneuve, Tarantino. En fin, hay muchas cosas que creo que les pueden ayudar como para darse una idea de lo que conlleva hacer una producción audiovisual. Es muy buena, la recomiendo completamente y pues véanla. La segunda página que he encontrado que se llama premiumbeat.com. Ahora, esta página esencialmente es para sacar licencias de música para sus producciones, pero la página en sí tiene una sección de blog. Si ustedes ponen premiumbeat.com diagonal blog, en el blog ellos se ponen muchísimos recursos gratis y links a otras páginas que también tienen recursos gratuitos. En esta página pude encontrar desde texturas, como polvo, overlays que les puedes poner a los videos, puedes encontrar loots, puedes encontrar videoensayos. Básicamente la página está llena de recursos gratuitos y lo único que tienes que hacer es suscribirte a su mailing list. Y pues en sí, ya si tú quieres como sacar una membresía para bajar canciones para tus videos, pues adelante, ¿no? Pero pues yo les recomendaría checar más el blog de premiumbeat.com. Cabe destacar que ninguna de estas páginas me está pagando para hacer este video. Todavía no tengo los suscriptores suficientes para empezar, pero son páginas que me han servido mucho a mí para empezar a hacer videos. La tercera página que vamos a revisar es pexels.com. En esta página ustedes pueden descargar videos en alta resolución. Hay una sección grandísima de videos gratuitos en 4K y en HD. Y esto es buenísimo cuando necesitas hacer como un proof of concept. Yo la uso mucho para bajar videos y presentar proof of concept a marcas o a proyectos en los que estoy involucrado y que quiero como demostrarles básicamente cuál es la idea que tengo y cómo se va a ver el resultado final. Es una muy buena herramienta para vender. Es una muy buena herramienta para dejarle claro al cliente cómo se va a ver su video. Sí, se las recomiendo mucho. La siguiente página es wix.com. En esta página ustedes pueden hacer su página web de manera gratuita. Ahora, si bien esta página también tiene una versión de paga, si ustedes quieren poner su dominio en esta plataforma, pero también tiene una opción que es gratuita por si tú quieres empezar a conocer cómo es el proceso de hacer una página web. Es una plataforma muy sencilla. Hay otras maneras de hacer página web, pero cuando estás iniciando en realidad no tienes mucho dinero y mucho tiempo para hacer una página web. No tienes para el dominio, no tienes para el hosting. Y Wix te permite por lo menos hacer un portafolio que puedes tener en línea que puedes mandar a clientes y puedes ya empezar a moverte en esta onda del video o fotografía o lo que sea. Es una página muy sencilla, muy fácil de usar. Otra página que deberían revisar es rocketstock.com. Igual que Premium Beat, esta página les provee templetes y tutoriales para hacer contenido, como para hacer ya sea transiciones, para hacer efectos, para hacer intros de YouTube, para hacer templates. Yo no soy tan fan de los intros de YouTube, pero supongo que hay personas a las que les gustan. Entonces aquí pueden comprar un template o buscar también en su sección de blog los recursos gratis. Creo que ellos lo ponen en una sección aparte donde dice freebies, que básicamente son cosas gratis que ellos te dan para que tú pruebes sus productos. Y después, pues si quieres, puedes comprar ya productos específicos. Si les interesa aprender más como de After Effects y postproducción un poco más avanzado, como lo que es Maya o 3D, Cinema 4D, les recomiendo mucho la página videocopilot.net. En esta página pueden encontrar muchísimos tutoriales, están más enfocados a la postproducción en 3D, a la postproducción como de efectos especiales y pues todo eso que es un poco muy difícil y requiere mucha paciencia. Otra página muy importante que deben de revisar es freesound.org. En freesound.org tiene una librería bastante extensa de audio que la comunidad sube. Perdón. En freesound.org lo único que tienen que hacer es registrarse y sacar una cuenta y empezar a subir sus sonidos. Si les interesa subir sonidos, si quieren bajar los film recordings, es completamente gratis. Creo que también pueden apoyar a la plataforma con alguna donación, pero en sí no cuesta nada ser parte de esta comunidad. Y créanme, 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 el sonido es súper importante en las producciones. Más adelante voy a hacer un tutorial de sonido, más como de diseño sonoro en video. Ok, ahora me gustaría hacer dos menciones sonoríficas de páginas que deberían de revisar. Una de ellas es IndieMogul. IndieMogul ha estado por siempre en YouTube. Creo que es de los primeros canales de YouTube que empecé a seguir que hablaban de cómo aprender a hacer cine y hacer producción audiovisual. Tienen desde iluminación hasta edición, hasta creo que tienen una sección donde copian exactamente una escena de una película como el estilo de un director y lo plasman en su propio contenido. Entonces, eso está buenísimo para aprender técnicas muy avanzadas y el formato es bastante entretenido. Otra página similar a esta sería Film Riot. Me gusta más un poquito el formato de IndieMogul, pero Film Riot creo que también es bastante buena. Tiene muchos recursos tutoriales que pueden ayudarles a ustedes a crear su contenido. Y pues ya, ese es el final de la lista. Eso es todo. Creo que hay muchas más páginas que podría revisar, pero quería mantener este video un poquito corto. Si quieren aprender a Adobe Premiere, estaré haciendo una serie de tutoriales. Ya acabo de sacar el tutorial número uno. Próximamente voy a sacar la segunda parte de ese tutorial. Y si tienen alguna duda o tienen alguna recomendación de qué tipo de videos debería estar haciendo ahorita para ustedes, pues escríbanlo en los comentarios, por favor. Es importante que nos apoyemos y aprendemos a hacer comunidad porque ahorita estamos viviendo una situación que es bastante compleja y bastante difícil. Hay mucho miedo en la calle. Debemos permanecer juntos y debemos ayudarnos ante nosotros. Debemos volver a recrear este sentido de comunidad y no permanecer solos como si fuéramos una isla. Hay que conectar con las personas que tenemos alrededor, hay que marcar, hay que hacer llamadas de Zoom, hay que hacer conferencias, hay que hacer de todo, hay que hacer contenido. Tenemos que compartir nuestras experiencias y tenemos que compartir nuestras perspectivas de la vida porque afuera en el internet hay demasiada negatividad. En fin, ya no me voy a extender mucho en ese tema. Si, por favor, no olviden suscribirse, denle like. Eso nos ayuda mucho a los creadores y espero verlos aquí en el próximo video. Paz, hermanos. Ok.